A ti bendecido, oh Señor, tú no me adoraré. Como nunca me oiraré, oh Señor, tú no me adoraré. Sale el sol, regolía es, es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado, no queso por el hombre. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días. La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días. ¡Gracias!